En el contexto del régimen de Videla, la recuperación por el diferendo austral tomó límites delirantes. No tiene nada que ver con vos. Es que no estoy listo para compromisos. Me hace falta espacio, ser libre, vivir sin límites. Disculpe, pero... Ha excedido el límite de su tarjeta. American Express. Sin límite preestablecido de gastos. Perdón. ¿Qué decías? Nos ayuda a hacer más. Sin ataduras. Lo re amo. Fue el primer hombre de mi vida. No podría volver a acostarme con él. Sin restricciones. ¿A cuánto vendía la droga a tu papá? Sin anestesia. Y yo soporté muchas navidades cuando Alan, por ejemplo, sonaba el teléfono de todo el mundo y Alan decía, ¡Ay, no quiero llorar! Y decía, es y no era. Susana Traverso, El Facha Martel, La Pastora Irma, Cacho Rubio. Sos la única que puede sacar cosas que no nos saca nadie. Me casé embarazada. La noche de Moria. Hoy a las 23 por América. Me han mimado tanto, tanto, tanto que no tengo más que palabras de agradecimiento. Gracias por tanto amor. Gracias, gracias, gracias. Almorzando con Mirta Legrán, de lunes a viernes, a las 13 por América. Nos vemos mañana, a la una de la tarde, por América. Comprar y vender acciones por internet es fácil. Conseguir información actualizada para realizar esas operaciones, también. Hace clic en cronista.com. 100% confiable. ¿Sabes qué se necesita para organizar las fiestas más divertidas? Muchos invitados. Mucha música. Y una gran anfitriona. Todos los miércoles a las 22, estás invitado a la fiesta más divertida de la televisión. Viva la diferencia con Andrea Frikerio. Miércoles, 22 horas, por América. Por primera vez en la historia argentina, Por primera vez en la historia argentina, hemos logrado una plena vigencia del principio atlántico-pacífico, cosa que nunca había existido en la práctica anteriormente. Toda esa es pura chachara. Ese es un asunto que va a ser tratado oportunamente. Primero, quería que me conteste la pregunta, y no ha sido capaz de tener la franqueza necesaria, para decir que se ha entregado todas las islas, toda la plataforma continental, tal cual lo establecía la reina de Inglaterra. Gracias. 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 Gracias.